... ... ... ... ... ... Hoy en día ya los bancos están ofreciendo créditos a 50 años, o sea, para dos generaciones. ¿Y quiénes son los beneficiarios de estos? Muy poca gente. Entre ellos los ayuntamientos, que son los grandes especuladores, los ayuntamientos de todo el Estado, ¿eh? Y, bueno, es un desastre lo que está ocurriendo, por ejemplo, un ejemplo es lo de Marbella. Hay que tener en cuenta lo que está perdiendo lo de Marbella. Una juventud hipotecada, hipotecada para toda su vida, incluso para sus descendientes. Créditos hipotecades a 50 años. Si esto no es motivo de protesta, es motivo de protesta de verdad. La policía ante la nada. Estoy con los mismos problemas, ¿sabes? No estamos haciendo nada, no somos delincuentes, señores. O sea, es que luego la gente no vendrá por miedo porque pasa esto, ¿no, señores? Esto es un problema de todo el mundo.